Avanzamos señoras y señores, son las 8.11 minutos de la mañana, está con nosotros Noé Iván Herrera, él es el alcalde del distrito de las Tablas y también vicepresidente de la Asociación de Alcaldes de Panamá. Y con todo este tema, este debate que se ha dado por el cuestionamiento que ha hecho el señor Alain Sedeño y el diputado también Betzeray Richard en la asamblea, del manejo que se le está dando a los recursos del municipio capital, hemos querido conversar con otros alcaldes, Noé Iván Herrera, hablemos un poquito de esto, del presupuesto de inversión, del presupuesto de funcionamiento, de las partidas de descentralización, de los municipios subsidiados, un poquito de todo esto para que la gente lo tenga claro, y qué le llama a usted la atención de todo este debate, señor Noé. Bienvenido. Tiene el audio muy bajito. No, yo creo que es que él está usando un audífono, quizás si conectara un... Sí, se va directo a la computadora y... a ver. Ahora... Si le quitamos el audífono al técnico que está allá con el señor Herrera y que hable directo a la computadora, a ver si así mejoramos el audio... Tiene que ser un audífono con cable o quitarlo, porque si no... Sí, porque no tenemos buena señal. En este momento estamos tratando de corregir y así poder tener una mejor comunicación, porque este ha sido definitivamente el tema de la semana pasada. A ver, ahora, señor alcalde... Hola, Álvaro, ¿cómo se escucha? Está mejor, está mejor. Adelante. Ah, bueno. Primero agradecerle a usted por la entrevista. Saludar a todos los oyentes a nivel nacional e internacional. Sí, como estábamos escuchando estos días los temas municipales que se están dando con el municipio de Panamá. En Panamá existen 81 municipios, de los cuales 64 municipios son subsidiados. Estos municipios están regidos sobre la ley 106, que es la ley municipal de 1973 del 8 de octubre. Y las juntas comunales están regidas por la ley 105 de la misma fecha, de 1973 del 8 de octubre. En este sentido, los alcaldes tenemos que conocer la ley 106 y la ley 105, porque son las leyes que nos regulan la vida jurídica de nuestros municipios. En este sentido, nosotros hemos venido escuchando temas en la ciudad capital, donde hay un debate de que el alcalde, supuestamente, de unos diputados, diciendo que no le quieren depositar funcionamiento y inversión. Nosotros sí queremos ser claros que en Panamá, como dije anteriormente, los 64 municipios que son subsidiados no tienen ni para pagar su planilla. Por ende, mucho menos para depositarle inversión y funcionamiento a las juntas comunales. Cuando uno hace el acuerdo municipal, que es el acuerdo de rentas y gastos, que es el presupuesto de rentas y gastos, uno en ese presupuesto crea un código, que es el código 646, donde le deposita a las juntas comunales, ya que la ley 105, en su artículo 16, explica claramente que las juntas comunales pueden adquirir ingresos de parte del Ejecutivo, también de los municipios y también de algunas donaciones. A respecto sobre este tema, nosotros sí queremos aclarar que no son todos los municipios a nivel nacional, como dijo el diputado, que tenemos que depositarle el recurso de inversión. Cuando nosotros hacemos un presupuesto, el presupuesto de rentas y gastos municipales, se crean dos presupuestos, el presupuesto de funcionamiento y el presupuesto de inversión. Dentro del presupuesto se deja la 646, que es el que se le transfiere los recursos a las juntas comunales. Sin embargo, la ciudad capital o el municipio capital le deposita más de 800 mil dólares por año, pero las tablas, que es un distrito más pequeño, solamente le deposita mil balboas mensuales a cada junta comunal, que son 12 mil dólares al año. Y desconocemos que también hay conocimiento de que hay algunos municipios que no depositan ningún real, porque no tienen recursos. Por eso a mí me extraña que cuando el diputado dijo que todos los alcaldes del país le depositáramos a las juntas comunales el dinero de inversión. Eso puede ser para la ciudad capital. Y yo le digo al diputado que cuando vuelve a expresarse en temas municipales, por lo menos que se vea la ley y que cuando va a hablar del municipio de Panamá, que es un municipio, el más grande del país, por lo menos se enfoque en ese municipio y no así en los otros municipios del país. Sin embargo, mira, también hay un tema con las dietas. El municipio de Panamá, los representantes de Panamá reciben dietas de 600 dólares por reuniones. Sin embargo, acá en el interior, los municipios más pequeños reciben 75 dólares a la tabla, 50 dólares pedacil, 100 dólares a otro municipio. Así que cuando hablamos de municipios, los 81 municipios son diferentes uno a otro. Somos un gobierno dentro de otro gobierno donde el Consejo Municipal, a través de un acuerdo, regula la vida jurídica de ese municipio. Por eso es que yo sí quería aclarar esto, Álvaro, en el día de hoy a todos los oyentes, de que cuando hablan de municipios tienen que saber de qué municipios están hablando, porque cada uno tiene leyes y decretos distintas que regulan la vida jurídica de su jurisdicción municipal. ¿Robando? Bueno, lo he escuchado con atención, señor Herrera. Y es cierto lo que usted dice, que los municipios tienen muy pocos recursos. Pero también tengo que hablar sobre la eficiencia de los municipios. Fíjese, si usted tiene una tienda y tiene dos empleados, la manta da para darle a usted un beneficio por tener la tienda y pagar dos empleados. Pero si no alcanza el dinero, entonces usted tiene que tomar medidas para ser más eficiente el negocio y muchas veces tiene que tocar el renglón de personas. Y yo me sorprende que haya municipios en el país, sobre todo durante la administración pasada, que tenían cientos de empleados. ¿Cómo no van a necesitar recursos del Ejecutivo para su operación si es que son altamente ineficientes? Yo entiendo que hay municipios pequeños y que, bueno, no alcanza para las cosas, pero lo ideal sería, por lo menos, que haya un equilibrio entre los ingresos y las inversiones. Pero definitivamente que no lo hay. Entonces, algo está mal. Y el tema de los subsidios no soluciona, no soluciona la eficiencia que deben tener los municipios y juntos comunales. Yo soy de la opinión de que el país ha crecido en números de corregimientos por razones netamente políticas. Pero el servicio que presta a sus comunidades francamente deja mucho que decir sobre la eficiencia de los gobiernos locales. Bueno, mira, en ese sentido, nosotros somos conscientes que en Panamá, un país tan pequeño, tiene gran cantidad de municipios. Pero, sin embargo, los municipios, a través de las juntas comunales y alcaldías, somos los que estamos cargando en provincias a las comunidades. ¿Por qué digo eso? Porque ya los directores provinciales, a través del Ejecutivo, ya eso en provincia colapsó. Los directores provinciales no tienen ningún tipo de mando, ni tampoco toman decisiones, porque todo está centralizado en la capital. Créanme, amigos, Rolando, que los gobiernos locales son la única vía para desarrollar el país. Lo que sucede es que este es un país presidencialista, donde todo el recurso está destinado a la presidencia de la República. Y, sin embargo, hacen muy pocas obras en el interior. Y les voy a poner un ejemplo. En los últimos 15 años de administración pública en Panamá, los últimos tres gobiernos, se han destinado el presupuesto a más de 300 mil millones de dólares. Y cuando yo pregunto qué obra de impacto, qué obra importante ha hecho el Estado, el Ejecutivo en el interior, y es negativa, no han hecho nada. El gobierno ha hecho que el interior se desteriore. Tenemos malas calles, problemas de agua, tenemos problemas de salud, tenemos problemas de basura, y el gobierno no va a hacer nada. Así que yo considero que el presidente, el nuevo presidente Molino, mire hacia el interior, porque el interior también necesita desarrollo. Hablamos de turismo, acabo de escuchar la directora de turismo, pero, sin embargo, ¿qué turista va a venir a las tablas con problemas de agua? ¿Qué turista va a venir a las tablas si hay problemas de salud? Tenemos que ir de la mano el gobierno y el gobierno local para ir desarrollando los pueblos. Nosotros estamos todos los días llevando a enfermos a Panamá, a la ciudad capital, con problemas de cáncer, problemas que tienen que ir al hospital del niño. Todos los días estamos dando ese servicio porque ya colapsó en provincia los sistemas de salud. Entonces, eso tenemos que entenderlo, que el Ejecutivo también tiene que destinar recursos para el interior y no nada más para la capital, porque la capital no es el país de Panamá. El país de Panamá somos todos, el interior, la capital, pero, sin embargo, yo a veces me pregunto que si las tablas pertenecen a Costa Rica, a Venezuela, a Colombia, porque no hay un real de inversión y nosotros necesitamos que el Estado, como Estado, también inyecte al interior de recursos para poder nosotros crear más ideas y poder avanzar. En el tema municipal, los municipios, nosotros somos siete municipios en la provincia de Los Santos. De los siete municipios, como dije anteriormente, hay seis subsidiados porque lo que recaudan es muy poco recaudación, porque aquí en Panamá no hay una verdadera descentralización, aquí hay una... Y eso tiene que cambiar. Créanme que si eso no cambia, el interior va a desaparecer, porque no hay oportunidades. Están creando un hacinamiento en la ciudad capital diario porque la gente en el interior emigra hacia Panamá buscando mejores soluciones, porque el Estado no le da el desarrollo que tiene que darle al interior. Mire, señor Herrera, yo concuerdo perfectamente con usted en que el gobierno o el ejecutivo tiene que destinar más recursos porque las provincias también aportan importantes recursos al presupuesto nacional, pero eso no se ve reflejado en las inversiones que se necesitan. Lo más que podemos llegar a ver son carreteras reparadas o nuevas, pero aparte de eso, difícilmente podemos ver recursos destinados al desarrollo de las ciudades y de las zonas rurales en el interior del país. No obstante, también tengo que decir que si el ejecutivo tiene que destinar cientos de millones de dólares para mantener planillas inoperantes que son botellas en muchos casos, que son pagos políticos, el interior se ve perjudicado por eso también. Y no podemos negar un hecho, señor Herrera, y es que la Asamblea Legislativa ha estado aprobando corregimientos y corregimientos y corregimientos solamente con el propósito de captar precisamente los subsidios. Y esto es dinero que entra a estas juntas comunales, a estos municipios, que no se ven reflejados en la comunidad. Entonces yo creo que tenemos, como ciudadanos del interior del país, tenemos la obligación de ser más eficientes y menos políticos. Es que si nosotros continuamos con esto, sencillamente los recursos que tiene el ejecutivo, que como bien dice usted, son limitados, se van a destinar a pagar planillas para gente que no está aportando nada a sus comunidades. Sencillamente están sentados allí porque han recibido un favor político. Entonces tenemos que ser más conscientes de eso y ser menos políticos y más, como usted bien dice, más pensando en el desarrollo de nuestras comunidades. Mira, Rolando, lo que sucede es que del presupuesto nacional del Estado, que es 35 mil millones de dólares, los gobiernos locales en Panamá somos 701 representantes, eran 505 cuando inició, efectivamente, con lo que tú estás planteando, ha crecido 196 representantes y 81 municipios en Panamá. El recurso que se le destina a los municipios y a los gobiernos locales prácticamente es el 0.0000001% del presupuesto nacional del Estado. En el fondo del bien inmueble que se formó aquí en Panamá, una palicea que los municipios íbamos a tener todo el recurso en la administración en el 2016 con el presidente Valera, eso fue una gran mentira que se le mintió al país. En Panamá se creó la ley 66, que fue la que modificó la ley 37 de descentralización y creó dos fondos, el fondo IBI y el fondo PIO. El fondo PIO es un programa de inversión de obras públicas y servicios municipales donde a cada junta comunal, la 701 del país y los alcaldes, que son 81, reciben 109.230 dólares. Ese recurso viene del gobierno central. Pero ese recurso no es nuevo, amigos, Rolando. Ese recurso viene de Proiblo, Obras Comunitarias y PRODES, tres programas que vienen de gobiernos anteriores, Proiblo con el Toro Valladares, Obras Comunitarias con Mireia Moscoso y PRODES con Martín Torrio del Canal. Hace 15 años que no se le inyecta un real a las juntas comunales. Lo que pasa es que este país está desinformado y a veces cuando habla no averigua o no investiga en el tema municipal los temas que tienen que ver con el municipio. Pero pareciera que les duele en este país a los más grandes que haya un sistema de gobierno local en cada provincia porque quieren centralizar todo en la capital como era antes del 68. Y eso no lo vamos a permitir porque los gobiernos locales son los que llevan y que sustentan a la población directa. No hay forma humana que se desarrolle un país si no es a través del gobierno local. Usted es un presidente difícil o ver, un diputado mucho menos. Nosotros somos los que estamos aquí ocho horas atendiendo a la población todos los días de las necesidades prioritarias que no hay agua, que no hay problema de salud, que no hay problema de educación. Eso nos toca a los gobiernos locales tanto representantes como a los alcaldes. Sin embargo, como les decía anteriormente, la ley 66 que modificó la 37 de descentralización crea el programa del PIOT y el IBI y el programa del IBI es otro programa que le destina de los impuestos del bien inmueble a los municipios la recaudación que hace el mes. pero ¿qué sucede? El 51% de ese dinero se queda en el municipio capital donde el Estado le hace todas las inversiones a este municipio. Hay que estar claro que el municipio de Panamá está pegado a la costilla del presidente de la República y todas las inversiones se las hacen allá y en el interior no invierte ningún real del presupuesto nacional del Estado. Eso es lamentable porque nosotros también pertenecemos a este país y sin embargo nosotros también consideramos que el bien inmueble le corresponde imagínense a un municipio 500 mil dólares de los 500 que es el mínimo que recibe de los 500 mil balbojas que dice la ley que el 25% es para funcionamiento porque ese es un programa que está dentro del municipio que se va a nombrar técnico, ingeniero, contable, abogado, soferes. Sin embargo cuando usted hace la suma quedan 375 mil dólares para inversión que dice la ley que el 1% de inversión se va hacia Mupa y entonces quedan 371 mil 250 dólares de esos 375 mil 250 dólares hay que hacer consultas con la comunidad luego el alcalde después que se hace la consulta lleva los proyectos al consejo municipal para que las tres cuantas partes lo aprueben y luego se hace un levantamiento para llevar una ficha técnica a la autoridad nacional de descentralización de provincia para que la autoridad nacional la envíe a Panamá para que den viabilidad estamos más centralizados que descentralizados sin embargo la ley 66 también en su artículo 112 dice que el mes colgará el impuesto de bien inmuebles y será transferido a los municipios y es falso porque solamente se transfiere funcionamiento no se transfiere inversión entonces hay que decirle bien claro a la comunidad lo que está pasando porque lo que la gente escucha en la calle es otra cosa yo si estoy de acuerdo con que la ley se debe modificar se debe regular mira en mi administración y Álvaro lo sabe yo fui un alcalde 2014-19 que hice proyectos por administración proyectos que costaban 40.000 50.000 yo lo hacía con 8.000 9.000 dólares y el único fondo del Estado que el Estado da que es el del IBI y el bien inmueble y el PIOT que tiene que ir a consulta ciudadana es este fondo el ejecutivo llega a provincia ya hace obra sin consultar con nadie y eso tampoco está bien porque si nosotros como gobierno local los pocos que nos dan imagínate a mí me dan 76.230 dólares para invertir en el PIOT en 24 corregimientos y 40 comunidades cuando tú divides eso quedan mil dólares para cada uno simplemente hace un cumpleaños y se acaba la plata Noé el tema de la descentralización paralela es un tema que no podemos tapar como quienes pretenden tapar el sol con una mano por ejemplo y yo sé que usted no estuvo ahí porque usted no fue alcalde en el periodo pasado pero hoy es el vicepresidente de la Asociación de Alcaldes de Panamá y el presidente de la república ha dado un plazo de 60 días para que se entreguen los informes de los recursos utilizados aquí hubo juntas comunales que se gastaron 14 millones de dólares o que recibieron 14 millones de dólares en descentralización paralela y hubo una fiesta de recursos y de derroche con el tema de la descentralización paralela la pregunta que yo me hago es ¿por qué tiene que haber un plazo de 60 días para entregar un informe que debe estar listo mensualmente al cabo del mes ahí debe estar ese informe y debe haber rendición de cuentas inmediatamente? Bueno Álvaro mira lo que sucede es que la descentralización como descentralización como dije anteriormente viene de la ley 66 que modificó a la 37 con dos programas el programa del FIOP y el programa del IBI esa descentralización tiene fiscalización previa de la Contraloría General de la República y se hace todo lo que dice la ley que va a consulta ciudadana que luego se emite todo el proceso para utilizar el recurso la designación de recursos del Estado hacia la Autoridad Nacional de Descentralización para que la autoridad entonces destinara recursos a algunos municipios juntas comunales del país ya este es un tema de asignación de recursos el que manejó esos recursos mal que le caiga todo el peso de la ley ese es un recurso que le permitía a las juntas comunales y a las alcaldías utilizar hasta 1999 sin control previo pero eso no es descentralización la descentralización está enfocada a la ley 66 que modificó a 37 con los dos programas de pión y IBI este acá fue una asignación del ejecutivo a la Autoridad Nacional de Descentralización para distribuirlo pero yo estoy de acuerdo que el que hizo las cosas mal el que no inscribió el recurso como tendrá que invertirlo que lo investiguen y que le caiga todo el peso de la ley si tiene que ir detenido que vaya detenido porque esos son dinero del Estado son dineros públicos que tienen que ser fiscalizados por la Contraloría General de la República por la Autoridad Nacional de Descentralización nosotros en los que nos competen como ley 66 que modificó a 37 si están todos los informes si están todas las consultas ciudadanas está la rendición de cuenta de la consulta ciudadana pero la asignación de la llamada descentralización paralela eso es otro tema ya eso no es un tema que tiene que ver con la descentralización pero si estoy de acuerdo que se investigue hasta el último rial porque no podemos desmagastar ni utilizar los fondos que están destinados a las comunidades para que vayan al bolsillo de alguna persona que no tenga que ver con nada de la comunidad bueno gracias al alcalde de las tablas y vicepresidente esperemos que este año 2025 sea lucido como siempre las tunas hacen un gran esfuerzo haciendo todo tipo de actividad a nivel nacional para recoger los fondos porque ya no es fácil sacar un espectáculo gratuito este es el único espectáculo gratuito que hay en el país prácticamente donde una organización con su esfuerzo con su directiva con el municipio hacen todo para que la actividad sea un éxito y el carnaval este año en la ciudad de las tablas esperamos a todas las personas que nos visiten como siempre porque sabemos que es el mejor carnaval del mundo bueno gracias vamos a Chiriquí y regresamos saludos